Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de ReWoldi, como ustedes ya sabrán o quizás no, siempre que sale una obra de Trash hago dos videos, uno que es el análisis irónico, bueno análisis, comillas, con drogas o drogas como quieras decirle, y otro que es el video del estado actual del producto, que lo hago así y yo hablando de manera seria y sensual, bueno no, es último no, pero bueno, como siempre acá estamos haciendo el segundo video y recuerden que es un maldito podcast, no hace falta que te lo quedes viendo, no va a haber imágenes, no va a haber nada, simplemente ponlo de fondo, si querés, y bueno, si no, no, no lo escuchas tampoco, es todo optativo, como todo en esta vida, algunas cosas no son optativas, pero no importa, no vamos a hablar de eso. Si hay una palabra que puedo usar para describir la OVA 5, es la palabra descuido, es la OVA que siento que está hecha con menos ganas, y eso que he notado, un desgaste así, con todas estas OVA en cuestión de calidad, pero esta ha sido asquerosamente descarada en ese ámbito, y no solamente son las escenas estáticas, que hay un montón de escenas estáticas a un nivel enfermo, o sea, usa un montón de eso, que si Trae fuera un anime semanal, la calidad que tendría no estaría, de hecho, mal para lo que es todo, porque sus dibujos son consistentes, al menos a nivel ilustrativo, no suele ser tan, no tiene que tener modo Clashon por todos lados, pero el problema es que es un producto que se hizo durante 6 meses, es una OVA premio, es una OVA que se estrena en el cine, o sea, gente paga, y no precisamente poco para ir a ver eso, en Japón, y ese es el problema, es que es muy descarado agarrar, y no lo digo por mí obviamente, porque yo no pague nada, eso es obvio, pero me parece muy mal que alguien, que Toy en concreto, agarre y ve esto como una película, cuando la calidad que tiene no es nada de eso, y no es que el estudio no pueda hacer cosas buenas, o sea, ahí tenés la película de Dragon Ball, bueno, las dos últimas que hicieron, y es como que tiene una calidad increíble con respecto a la animación, obviamente es Dragon Ball, pero a lo que quiero llegar, es que imagínense si la película de Dragon Ball, Focatshu 1F por poner un ejemplo, que tiene una animación muy buena, tuviera la calidad de animación que tienen las OVA de Trae, ¿a ustedes les parecería aceptable? No, ¿verdad? A mí tampoco, porque realmente la animación fluida, cuando se trata de combates, es importante, y no hay ninguna, la única escena que tiene animación fluida, de todas las Quinta OVA, es la escena de Taichi corriendo, cuando se está derrumbando el suelo y eso, y es como que, ¿cómo? Porque más allá de que hay escenas estáticas, muchas escenas estáticas, las pocas escenas que hay de animación de los Digimon, cuando hacen ataques o lo que sea, son de uno o dos frames, déjenme explicarles esto, es como cuando yo agarro y hago un video y hago pequeñas animaciones, por decirlo de alguna manera, y hago uno o dos movimientos con un objeto moviéndose de un lado a otro, esa es la animación que tiene Trae, y sabés que la cosa se pone fea cuando es algo que vos mismo podés hacer, en videos, y tampoco es que sea algo, no sea, no tenga nada de ciencia, hay una escena tan cutre, pero tan, obviamente, cutre, que no, no me lo veo olvidar más, y que encima pasó al final, que es cuando aparece la, esta forma homúnculo, o forma de referencia a Evangelion, que se habló de hecho del tema, se parece mucho a Lilith y todo eso, que simplemente agarra, aparece, y no, no se mueve, es un objeto inerte, que se levanta por arriba cuando se va por el portal, y es como que, ¿cómo podés hacer algo con una presentación tan mala? Pero tan mala, ¿cómo podés hacer algo tan descuidado? Después está el hecho de que otra vez el producto tiene publicidad engañosa, con el tema de Fallen by Fallen Mode, que no duró ni siquiera un minuto en el producto salió, ya está, se fusionó todo, porque sí, tenía que pasar, no sé, supongo, no te explicaré el porqué concreto, ni nada, la escena solamente ocurre, y es como que, ¿qué? Eh, pero, no, no sé, ya a este punto, tampoco entiendo cómo los japoneses no, no sé, quejan del mismo, porque si, si yo fuera a ver así un producto así, y fuera tan descarado conmigo, porque la escena de Jemón, como lo dije ya en el video, con o sin ironía, es la verdad, ¿cómo podés ser tan descuidado para dejar una escena así? ¿Cómo te puede importar tan poco la imagen del producto? Porque una de las cosas como Dragon Ball Super, que es un anime semanal, primer punto, y segundo punto, hay muchas escenas así, pero la mayoría a veces las sacan de contexto, las sacan de foco, son escenas que no duran nada, pero acá es una escena que no solamente dura lo suyo, sino que es claramente evidente, o sea, está en la mitad de la pantalla, o sea, la estás viendo, está en el centro de la pantalla, de hecho, es un foco de atención, y lo estás viendo, y ves que la calidad baja un montón. Después está el hecho de que ningún, absolutamente ningún combate dentro de la OVAN sí, o del producto en general, es bueno, son solamente los Digimon chocándose unos a otros, y la animación es tan mala que solamente se parece a eso, son un Digimon haciendo... Y ya está, es todo. Y el tema de también reciclar escenas, que lo han hecho, conversable con la Omega Mon, es que, a ver, si fue un anime semanal, está bien, pero no hay ningún tipo de excusa para no haber agarrado y haber hecho una escena mejor o más desarrollada, o por lo menos pulirlo un poco más, porque se sigue viendo igual que siempre, en seis meses. No sos un anime semanal, sos un anime que supuestamente tiene más presupuesto que una OVA, que por sí una OVA, cuando se saca una OVA al mercado, porque se vende, se sacan unos DVDs y eso, tiene más presupuesto que para ser un anime semanal. O sea, sos una OVA de calidad premium, sos algo que se extraña en el cine. Sos algo que tiene que tener la misma calidad de animación que tenían películas como Orwar Game. Estamos hablando de que Orwar Game, que es una película súper, súper vieja ya, ronda... ya tiene 10 años, una película que tiene más de 10 años, tiene mejor calidad de animación, pero por... no, solamente por... no estamos hablando de poco, estamos hablando de que tiene una calidad de animación increíble, comparada a toda la porquería que vimos hasta ahora. Y es una película que tiene 10 años, 10... incluso las películas de Diablo, bueno, una Stray Bugs, que se ve horrible, o sea, se ve asquerosa porque trata de invitar a Orwar Game y no le sale bien, se ve mejor que Try, y mucho mejor que Try. O sea, no me puedo decir, o sea, no tiene sentido, plantense esto, que una película que tiene más de 10 años tenga más fluidez, esté mejor hecha, se vea mejor incluso, o sea, sea más agradable a la vista que un producto actual. Sabés que algo no va bien ahí. Y Orwar Game dura 40 minutos, y esos 40 minutos te dan mejores combates, mejores escenas, mejores... te da mejor todo que toda la cantidad de horas que consumimos hasta ahora con Try. Y eso, eso es triste. No solamente es triste, sino que demuestra una falta de interés y de escudo dotar por un producto que, básicamente, ya en escritura, me di cuenta que les da igual a los que lo están haciendo, porque si realmente te importara, no estarías cagándola tanto. Y en temas de estética también les da igual, porque tiene un montón de cagadas, o sea, si fuera... incluso si hubiera fallos de presupuesto, por lo menos sé que hay maneras de agarrar y cubrir las carencias. No sé si sabían que Evangelion era una obra que tenía poco presupuesto. Sí, no, sí, cuesta, ¿viste? Creerlo, ¿viste? Yo también. Dije por la historia de Sabias Blog, ¿viste? Ese videojuego que vendió re bien, es un juego que tenía poco presupuesto también. Sí, yo sé, boludo, ¿cómo es posible que hicieran buenos productos con poco presupuesto? Porque se hace lo máximo con lo que se tiene. Trae, no hace lo máximo con lo que se tiene, trae ahí la boludea hasta el final. También hice una publicación en Twitter hablando del tema, diciendo que... Hay productos que pueden que estén pésimamente escritos, pero son estilos sobre sustancias, o sea, están tan bien hechos a nivel estético, tienen un apartado muy bueno, ya sea la banda sonora, la animación, lo que sea, que vos decís, bueno, no está bien escrito, pero por lo menos da algo secundario que es disfrutable dentro de todo. Pero Trae no tiene nada de eso. Bleach, por poner un ejemplo, es una historia que después de su primer arco está jodidamente mal escrito. Está muy mal escrito. Cualquiera que lo haya visto sabe de lo que les estoy hablando. Pero tiene una estética de personaje tan llamativa, tan juvenil, o sea, tan creativo, que te gusta verlo, es estéticamente bonito. Una animación que es bastante decente. Y unos combates que, para decir la verdad, con power-ups o no, y con estupidez o no, son muy dinámicos, muy disfrutables de ver dentro de todo. Que decís, bueno, es animación estúpida sin sentido, pero se ve bonito y dentro de todo cumple con mis estúpidas expectativas. Y ahora sí decís, bueno, es lo que hay. Pero Trae no es que Trae tenga buenos combates o buena animación. Bueno, la única animación decente que hay en cuestión de movimiento es en la primera ova, y a penitas, porque tampoco calla tanto, no nos engañemos. Y después no hay nada. Y no sé si es, ojalá sea cosa de presupuesto, porque si yo me llevo a Trae que tiene el presupuesto, igual hacer eso es como que, ¿qué? ¿Qué carajos? Con esto me refiero a que Trae es un producto que siempre ha tratado de evitar el conflicto en cuestiones de combates contra Digimon y todo eso. Se nota bastante porque siempre pasa al final o pasa de manera muy intransigente o muy corta. Y en esta ocasión realmente tratan de meter conflictos a la fuerza con escenas estáticas, y es como que no, realmente todo es muy estático, muy, muy estático. Trae no va a entender y ya nunca lo va a hacer realmente, no importa las cosas raras que da, no importa las referencias que tenga, por más referencias que metas o cosas raras que te quieras hacer, te quieras hacer el serio, el importante, porque no lo es. No, no sabe lo que es Digimon, no sabe lo que es un anime de Digimon. Realmente, ha huido del conflicto todo el tiempo. Le ha dado más importancia a interacciones humanas, pero de humanos solos, que a cosas que tengan que ver con Digimon en sí. Mucha, mucha más importancia, de hecho. Hay gente que hace el chiste de humanos adventure try y es como que, la verdad, el producto siempre ha optado por mantener la mayoría del tiempo las interacciones humanas por las interacciones de los Digimon, o sea, sobre las mismas, y es como que no. En Digimon siempre que hay interacciones, o cosas de interacciones de personajes, son relacionadas a las cosas que pasan en el entorno de los Digimon, incluso en el adventure pasaba eso, en eso gira la trama, en eso gira una historia. De hecho, CyberSloot gira también en torno a eso. El propio productor Haukatsumasa, disculpen que siempre lo diga, dijo una vez que lo que hace distintivo a Digimon, lo que lo hace característico, es que sus historias se basan en el primer encuentro o el contacto de los humanos con los Digimon y cómo estas interacciones los afectan en su entorno y tal, y es verdad, es lo que siempre pasa. Es lo mismo que pasa con Digimon Universe, la verdad. No a este nivel, porque Digimon, además de lo que hace es agarrar y hacer un enfoque muy grande en los humanos, y tratar todo el tiempo de evitar los conflictos, pero los evita con drama o situaciones de Saves of Life. En el caso de Digimon Universe hace lo mismo, pero no de esa manera, sino que, si bien las cosas que pasan tienen que ver con los Admon, son cosas que o son irrelevantes, o no aportan nada en general y se sienten como relleno básicamente, y de vuelta, atrasar el conflicto. Y ambos, los dos, muestran el conflicto, pero cuando ya no les queda de otra, o cuando ya el tiempo está por terminar, o cuando ya no hay nada que hacer. No ha sido casualidad que la estructura de Try no ha cambiado en ninguna maldita ova, y eso demuestra que la trama ni siquiera es consistente, porque si una trama, disculpenme que estoy un poco resfriado, si me veo una extraña o se me acaba de tomar la nariz, si una trama es consistente o exponencial, normalmente cuando va avanzando las cosas tienen que ir a peor, no puede haber como un declive, no puede haber una cosa en picada, eso es lo que normalmente tiene que ocurrir. En Try hay muchas situaciones donde la trama agarra merma, va de vuelta a un punto, así como que no pasará nada, para después volver a lo último. Por ejemplo, un buen ejemplo es la cuarta ova, que termina con un cliffhanger, o sea, ahí para decirte, uh, mirá que va a pasar ahora. En la ova que viene no solamente ese cliffhanger no dura nada, porque es una escena que dura 10 minutos nada más, que se rellena con flashback y todo eso, sino que es el hecho de que después agarran, los elegidos van, vuelven al mundo real, hablan de vuelta de las cosas, o sea, es como que nunca se siente realmente que haya un drama o una tensión, porque los personajes jamás están envueltos en eso, y cuando lo están, después hay una escena que realmente arruina toda la tensión del momento. O sea, así como Digimon Universe lo hace con el tema de la comedia y la transición mala, Digimon And U Trae hace lo mismo cuando mete drama o también mala transición o conflictos estúpidos que no van a nada, como siempre, y es como que no, por Dios. No, y no es drama que tenga que ver con el conflicto, es drama que tiene que ver en sí con los personajes, y no aporta nada. No, la ova 5 se supone que va de médico, y seguimos sin saber nada del personaje, más que el motivo por el cual es una elegida, y poco más. Es un personaje que pisa que la ova iba de ella, no ha dicho casi ningún diálogo en la misma. Dijo un par de diálogos, y no se los dijo a nadie en concreto, se los está hablando para ella misma. Y es como que, ¿cómo puedes hacer una ova centrada sobre un personaje que nunca habla y nunca hace nada? Y la carencia al mismo se siente. La ova se siente vacía todo el tiempo, se siente que la falta de diálogo se puede ver ahí. Es como que, ¿sabes que esto no tiene consistencia, no tiene sustancia, no hay nada acá? La primera ova es la que mejor escrita está, porque iba de Taichi, y iba de una cosa que realmente era creíble, y era una problemática interesante. Acá no es la manera que tratan de volver a hablar de la problemática, en la escena esa donde Taichi habla con médico, sino que literalmente ya da igual, no trataron el tema de Taichi en ninguna ova, lo volvieron a tocar acá, y lo tocaron un poco en la segunda. Y ya está, es todo, y es como que, no, no funciona así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Queda una sola ova más de Trai? Y por lo menos va a terminar, dentro de un año, pero va a terminar. Y bueno, la verdad, el producto en general es muy triste. Otra palabra para describir Trai, que es totalmente objetivo hacerlo, puedes hacerlo cualquiera, es una porquería, ¿no? Puedes decirlo ahí, nadie te va a jugar porque es la maldita verdad. Yo no entiendo cómo se puede hacer un producto así tan descuido, tan malo, porque de vuelta, si fuera un anime semanal, lo repito porque es importante, porque un anime semanal se hace obviamente cada semana, lo entiendo, lo entiendo, animales tienen mucha presión, más como funciona el sistema laboral en Japón, pero estás haciendo algo con seis meses de antelación, e incluso con todas las escenas estáticas que hay. No puede ser que las escenas que están animadas sean una porquería también. O sea, hay una escena animada en toda la obra que se ve bien, una, una, y ni siquiera es de combate. Ni siquiera, las otras escenas que se ven animadas, que son bien, son escenas de los personajes moviendo la boca. Y dejando que tenga que mover la boca, es una escena que dura, que tiene dos frames más, ¿eh? Tres a lo mucho, no es que sea algo así mágico y especial. Y bueno, poco más tengo que decir al respecto. Yo soy Drash, supongo, y nos vemos en el siguiente. Voy a hablar un poquito más, sí, un poquito más, unos minutos más, dando una reflexión al respecto. ¿Por qué creen que traíste el malo? No, no, en serio, más allá de todo, de todo el tema de que normalmente está escrito por, porque aunque, aunque esté escrito por gente que no sepa de lo que está haciendo, puede que la gente haga un apartado, al menos en otro tipo de apartado, que sea bueno, en un apartado que sea destacable. Porque no necesariamente significa que tenga malos escritores, que tu producto va a ser malo o algo así. Pero es que es malo en cualquier apartado posible, no es bueno en nada. Y ni siquiera tiene banda, o sea, la banda sonora no es que sea mala, pero la mayoría es banda sonora reciclada, la mayoría. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un producto tan descuido? ¿Por qué es un producto que no destaca nada? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué? No, yo no lo entiendo todavía. O sea, entiendo que tiene a gente mala, obviamente, entiendo que tiene a gente mediocre, pero ¿cómo un estudio de animación selecciona a personas que son tan malas haciendo algo en concreto? ¿O selecciona a personas que realmente no saben lo que hacen? ¿Cómo? De vuelta, es una falta de descuido importante, una cantidad muy importante, de que no te importe nada. Y en realidad también es raro, porque Digimon Universe, pese a que está recontra mal en términos de escritura y lo que es Digimon en sí como serie, a nivel técnico, es una serie que está bien hecha, a nivel de gente que se contrató o publicidad, es una serie que pisa todas sus carencias y porquerías, si tiene momentos memorables, más de los que tiene, trae un solo momento memorable, al menos para mí, o sea, hice un video al respecto hablando de mis momentos favoritos, pero, como dije, Digimon Universe, a pesar de ser tan comercial también y captar tan poco todo lo que es Digimon, tiene momentos muy buenos que te dejan ver que podría ser una serie muy buena, pero no te lo ponen en tela de duda, te confirman que podrían ser una serie muy buena, de verdad, si fuera por ese camino, trae no, trae tiene un momento que te da un ápice de luz y después todo es porquería, porquería irrescatable, y ese es el punto, o sea, uno cuando ve un producto de una serie, para que algo sea, quiero que entiendan esto, para que algo sea genuinamente malo, pero muy, muy malo, tenés que tener a pura gente mediocre trabajando ahí, pero nadie que tenga un ápice de creatividad o de querer agarrar y hacer algo más importante, de, de, no sé, es como si vos estuvieras en un producto y estuvieras haciendo un producto y estuvieras a pura gente que nada más le importa el money y no quiera hacer nada más, pero a vos agarra y te importa, a vos te importa agarrar y no solamente ganar dinero con el producto, sino que vos querés ganar dinero, pero porque el producto sea bueno, porque el producto se lo merezca, no porque simplemente querés ganar dinero, y agarras y metes una escena o un momento que es obviamente demorable y que la gente dice, che, este momento, pese a que el producto es una mierda, es lo mejor que hay, pero trae no tiene nada de eso, tiene uno solo, uno que después se arruina por otras cosas más que pasan en otras ovas, y, y es desesperante, no, no, no se lo cuestionan un poco, porque si criticamos el producto y decimos que es una porquera, pero ¿por qué es tan malo? no el porqué de los motivos que ya lo mencionamos, sino ¿cómo es que en su concepción se hizo algo tan malo? ¿cómo? ¿cómo puedes hacer un estudio de animación profesional, porque todo lo es, con tus peros que quieras, y haces algo tan así, tan, tan estúpido, o sea, no, no sé, no sé realmente, no, no es distinto a una animación que haga un fan o algo así, con respecto a la calidad que tiene en muchas cosas, es muy pobre en todo, bueno, no voy a hablar más del tema con respecto a cómo está hecho el producto, realmente es, es lamentable, y, hasta me da irritabilidad, como pueden notar, pero en serio, deje eso, incluso, son cosas que, por más que haya gente que quiera defender por otra capa de espada, porque hay un comentario muy lindo que me gustó mucho en el video de drogas con una persona que me dijo que, a él o ella, no sé si era hombre o mujer, le gusta el producto, pero que pesa eso, o sea, sabe que es malo, pero le gusta y que, le gustó la review porque se rió con, con lo que decía drogas y eso, ese comentario me gustó porque es lo que yo quiero apuntar a la gente, o sea, a ver, a mí no me importa si a vos te gusta o no te gusta el producto, a mí me parece perfecto, o sea, vos podés agarrar y mirar lo que quieras, te gusta, está bien, si te hace feliz, si te entretienes y si cumple con lo que vos querés ver, está bien, es tu tiempo, vos podés invertir en la forma que quieras, yo veo traído obviamente por obligación, no porque me gusta ver el producto más que nada, o sea, ya lo he dicho muchas veces, y como dije, si a vos te gusta, no tendría que por qué importar lo que yo te diga, o sea, lo que sí tendrás que entender o estar consciente del tema es que vos no podés agarrar y defender el producto de manera objetiva por así decirlo, o sea, tenés que estar consciente de que es algo malo, pero que estés viendo algo que es malo y que te guste, eso no tiene por qué agarrar y definirte de manera personal, o sea, no te lo tenés que tomar de forma personal, el hecho de que alguien diga que algo que a vos te guste es malo, eso es lo que la gente no entiende, que siempre se trata de explicárselos y parece que no hacen así, clic en la cabeza, es algo muy molesto para mí, pero bueno, a mí, por ejemplo, me gusta, me gusta Bocuro Giro Academia, es un buen ejemplo, siempre uso el mismo ejemplo, pero es el más popular, tengo otros ejemplos, pero este es el mejor, y tengo un amigo que le parece que es una puta mierda y me da motivos bastante concretos para decirme que es una puta mierda y yo le digo, bueno, es verdad, es una puta mierda en esos ámbitos y sentidos y a mí realmente me da igual, es un producto que a mí me entretiene y que me divierte, lo disfruto consumiéndolo y eso es lo que es importante, que lo disfrutes, que tal, pero dejándolo todo esto, incluso las personas que disfrutan el producto, ¿por qué crees que es un producto que está tan descuidado? Me gustaría que agarraran y hicieran esta pregunta a la gente, no ya de parte mía, sino simplemente agarran y se lo pregunten y ya está, o sea, ¿por qué? No porque es malo, ¿por qué está tan mal hecho? Pero no mal hecho en el sentido de vuelta, no en lo que pasa en el producto, sino cómo se hizo así, cómo llegamos a tener esta calidad, ¿cómo? Porque todavía ha sido un estudio que nunca ha tenido mucho dinero, nunca ha tenido mucho presupuesto para las cosas, lo ha tenido, pero es un estudio así de ratita, ¿no? Le gusta ahorrar y vayan a ver Or Wargame de vuelta si no la vieron o vayan a ver la primera ova de Digimon, ni siquiera es la primera ova de Digimon, estamos hablando de una ova de una franquicia que recién empezaba por la que Nadia apostaba un carajo y se ve mejor que trae mejor que X-Evolution es CGI que envejeció súper mega mal pero a un nivel extremo, o sea, se ve feo ya, efectivamente se ve feo y igual así tiene mejor animación que trae porque las cosas se mueven por lo menos Espero que tengan un bonito día Yo soy Dash y no se les siente video de Rewaldi Cuídense Adiós